¿Qué tal Luisillo? Saludos para ti y para todos tus seguidores. Quiero decirte, o más bien enviar tu mensaje que es excelente, muy muy bueno lo que estás haciendo con Sergio Ramírez. Se ve que eres una persona humilde, una excelente persona y por eso tienes tantos seguidores y es por ello que te ayudaremos a tratar de encontrar a esta persona. Pues sería muy bonito que le brindes ese viaje y que tenga esa bonita experiencia. Saludos.